Antes que nada, quiero aclarar que no soy fan ni de Marvel, 20th Century Fox, Sony, DC, ni ninguna compañía como Warner, etc. Simplemente soy un cinéfilo que le gustan las buenas historias, las buenas actuaciones y, ¿por qué no?, un espectáculo genial de efectos especiales y, obvio, pues también aventuras y ciencia ficción. Así que tal vez a muchos no les guste la opinión de lo que voy a decir aquí, sin embargo es simplemente mi opinión. Ustedes tienen la última palabra. Vamos a hacerlo. A menos que por Henry Cavill, que en esta ocasión pues obviamente sigue siendo Superman y que bueno, pues como ustedes saben, los sucesos anteriores, Superman muere, se sacrifica por la humanidad. Ahí es donde sale Batman, Ben Affleck, Bruce Wayne, el cual decide cambiar todo lo que piensa de la humanidad, reflexionar y volver a, pues obviamente a ser un superhéroe tal cual y formar incluso la Liga de la Justicia. Es ahí donde se encuentra con la señorita Gal Gadot, que ya la vimos también en Batman v Superman, la cual tuvo una gran aceptación en su película como la mujer maravilla. Tenemos también a Ezra Miller, que es el chico nuevo de la cuadra Flash, Barry Allen, muy carismático. También Jason Momoa, otro de los carismas nuevos de esta película como Aquaman, el rey Aquaman. La verdad es que le queda el papel genial. Todo este sacrificio que hizo Superman y la reflexión que hizo Batman los va a llevar al momento cúspide en que se van a enfrentar a otro villano. Parece que entre más superhéroes existan, más villanos llegan a este universo. Es como las enfermedades, encuentras la cura para una y sale otra más poderosa. Bueno, pues justamente esto. ¿Qué pasaría si no hay superhéroes? Yo creo que no pasaría absolutamente nada. Y ahí es donde se van a enfrentar a Stephen Wolf, un villano el cual también se quiere apoderar de la Tierra y de todo lo que hay y destruir el mundo. Bla, 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 bla. Cyber Souls, me gustaría hablarles de esta película como un producto increíble, maravilloso, en el cual me sentí pleno completamente. Pero hay algunas piedritas en los zapatos que no me puedo sacar y es que lo sentí bastante artificial, bastante comercial y sin alma en ciertos momentos. Primeramente por las presentaciones que son demasiado rápidas. Tenemos a muchos nuevos héroes aquí. Tenemos a Cyborg, tenemos a Aquaman, tenemos a Ezra Miller como Flash. Y toda esta cuestión se presenta muy rápida, muy trastabillada. Creo yo que pudo haber sido por lo menos una trilogía para que todo hubiera tenido más coherencia. Pero no me los presentan así súper rápido. No pasa lo mismo con el universo de Marvel, donde te presentan aparte a Thor, a Capitán América, Ant-Man y todo este rollo. Sino que te los presentan todos en una sola película. Y creo que eso es demasiado corto para mostrártelo en dos horas. Y ahí vamos a la parte buena de la película, que es justamente el equipo. Todos tienen un carisma muy especial. Gal Gadot ya fue aceptada por todo el mundo por su película de La Mujer Maravilla. Superman fue aceptado como tal. Henry Cavill también en su papel del hombre de acero. Tenemos a Batman, que es el único que yo la verdad no lo acepto y sigo sin aceptar que Ben Affleck sea Batman. A mí me parece bastante cómico, bastante extraño ver un Batman menos oscuro a un Batman que se enfrenta a personajes con los cuales realmente no puede lidiar. Personajes que tienen poderes extraordinarios y que definitivamente no son humanos, ¿no? Como el guasón, como el pingüino, como dos caras, como el acertijo, etcétera. Entonces, vamos a ver un Batman completamente diferente. Olvídate de Tim Burton, olvídate también de lo que hizo Christopher Nolan. Estamos viendo a un Batman más de las caricaturas o de incluso de los cómics justamente de la Liga de la Justicia, en el cual, pues sí, se puede enfrentar a cualquier enemigo. Me quedo con Ezra Miller como la parte más chistosa definitivamente de toda la historia, a pesar de que había uno que otro chiste medio mech. Obviamente también con Momoa y Aquaman, este personaje que le queda perfecto a este señor. Lástima que el guión, pues no lo hace sobresaltar como debería ser. Pero los efectos especiales sí, el traje que tiene sí. Bueno, aparecen otros personajes por ahí que solamente son incidentales, desafortunadamente que me hubiera gustado verlos mucho más y que son parte del universo de Aquaman. Pero bueno, tal vez en el futuro le hagan su película. Y creo que estos dos se llevaron la película. Cyborg. Pudo haber fácilmente haber sido sustituido por Alfred. Y en lugar de meter a Cyborg, pudieron meter a un linterna verde que tanto lo estábamos esperando. Yo pensé que ahí iba a estar el linterna verde. Es uno de mis héroes favoritos. Y desafortunadamente, pues no le dieron lugar y cavidad en ese momento. Ay, Dios mío, Dios, el risible regreso de Superman. No puedo creerlo. No hay reflexión acerca de lo que pasa. Ni siquiera su propia madre se ve preocupada. Louise Lane, estoy hablando de Amy Adams, hizo un buen papel. Se sentía, se veía a la niña acongojada. Entonces creo que en las pocas ocasiones que aparece esta mujer lo hace bien. Y es la única que tal vez siente la muerte de Superman, entrecomilladamente, porque ni los demás andan en su rollo. Y toda esta reflexión, como les digo, debió haber sido una trilogía. Debieron haberlo matado en la tercera película Superman. No en la primera. Fue un grave, grave error de DC. Esto es más. Se pudo haber ido a una quintología. El libro más vendido, más bien el cómic más vendido de toda la historia, que ha sido la muerte de Superman desperdiciado de esta manera. No sabemos qué pasó con Superman. No sabemos cómo estaba, en qué estado estaba su cuerpo. Por qué fregados lo enterraron donde lo enterraron. Eso fue súper tonto. ¿Cómo lo revivieron en cinco minutos? No, 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 señores, señores. Disculpen el spoiler. Pero bueno, pues así es esta cosa. Obviamente ustedes lo verán ya en la película. No quiero hablar... A pesar de todo eso, hay una batalla genial. Hay una batalla genial ahí entre Superman y la Liga de la Justicia muy interesante, en la cual regresan. Y es de lo mejorcito, es de lo mejorcito que puede haber en la historia. Y también los efectos, obviamente. El CGI, ver el agua ahí con Aquaman moviéndose dentro. Ezra Miller y los efectos que le pusieron de rayos y de truenos cada que se mueve, se ven padrísimos. Me gustó eso. Las Amazonas, los efectos de cámara lenta y todo estuvo bien, pero de repente abusan. ¿Se acuerdan de la película de Spider-Man, de la trilogía donde sale Andrew Garfield? Cito yo que hubo mucho, mucho efecto especial y la trama se va descomponiendo justamente por eso. O cuando ves simplemente todos estos efectos, ya no se te hace creíble lo que estás viendo. Ya no ves tampoco un Batman creíble, ¿no? Que de repente salta por aquí o tiene a lo mejor unas cuerdas o algo como pasaba en Matrix o como pasaba en la película de los ochentas. No, no, no. O sea, ya estás viendo un personaje completamente plástico, completamente digital, que no te lo vas a creer. Y a pesar de todo eso, la película funciona en efectos especiales. ¿Quién fregados es Stephen Wolf? ¿Quién es Stephen o Steve Penn o lo que sea Wolf? Tuve que ver Wikipedia de él, tuve que ver ahí un videíto para saber quién era y que tiene que ver con Darcy, que es el tío de Darcy y que trae un H y que todo este rollo. La verdad es que es un villano genérico. Esto mismo le pasó a la Mujer Maravilla con su villano muy, pero muy mal. Le ha pasado a Marvel también con Dormammu, el villano de Doctor Strange. Le pasó a la última película de Suicide Squad. No saben elegir el villano. El villano es una parte muy esencial. Las películas de drama o de suspenso, de terror o incluso una película de superhéroes, si tienen un buen villano, todo es genial. Vean los villanos del Señor de los Anillos, son geniales. Vean a Jack Nicholson cuando fue el Guasón, genial. Los héroes deben ir a la par de los villanos y aquí no sucede eso. Como les decía, este es un producto artificial. Falta emotividad para hacerte uno con los personajes, para tener empatía con cada uno de ellos. Y eso se debe a que está filmada a la Michael Bay. Corte, toma, corte, acción, toma, acción, acción y tas, tas. Efecto especial por acá y eso. No te dejan ser parte de la historia de alguno de ellos. Si acaso cuentan un poquito ahí la de Cyborg, la de Flash. La verdad es que la dejaron completamente a que el personaje hiciera todo. La Mujer Maravilla, bueno, por lo menos la conocimos, más o menos. Pero todo está muy trastabillado, todo está muy cortado. Y vuelvo a decir que esto debió haber sido en cinco películas, carajo. Tanto varo, tanta pachocha, tanto dinero y no pudieron haber hecho un mejor guión. Algo más interesante acerca de Batman. ¿Dónde quedó el mejor detective de todos los tiempos? Yo no lo sé. No lo sé. Definitivamente Alfred también muy desperdiciado. Bueno, hemos visto que con ese mismo dinero se puede hacer Blade Runner. Que es toda una obra de arte, por ejemplo. Hemos visto que Civil War manejó bastante bien a todos sus personajes. A pesar de haber sido una especie de Avengers 1.5. Civil War le da su espacio a la trama, al drama también. Y obviamente a que cada uno de los personajes tenga su momento especial. La nueva película de Spider-Man, también Homecoming. Que me parece un regreso muy bueno de este niño. X-Men, que son las películas que mejor trama tienen, a mi gusto, de superhéroes. Y que combinan efectos especiales con todo esto. Porque teniendo a los mejores héroes de DC. Los desperdician con una trama tan superflua, tan artificial. ¿Cómo lo dice en un momento por ahí creo la Mujer Maravilla tan sin alma? ¿Dónde quedó Lex Luthor, Doomsday y todo eso? No sé. ¿Qué pasó con Linterna Verde que pudo haber sustituido fácilmente a Cyborg? No sé. ¿Conecta esta película con el universo de DC? Hay cosas que quedaron ahí en el tintero. Yo pensé que le iban a dar un seguimiento. Pero parece que cierra. Y que lo que vamos a ver después es completamente diferente. Un capítulo más de La Liga de la Justicia. Cyber Souls. Definitivamente estamos ante una película que tiene buenas batallas. Buen CGI. Muy movida la acción. Bien el equipo de personajes, tiene carisma, pero desafortunadamente está desangelada. Es como unos chilaquiles bien ricos que te los hace tu mamá. Jitomatito, chilito y todo esto. Y de repente, ¡paz! Alguien llega con su salsa ya prehecha y te dice, aquí están los totopos también precomprados y solamente hecha. Y eso no te sabe igual. Esto está cortado de manera diferente, ¿no? Es muy rápido, es muy artificial, como un jugo de esos de bote. Es vacía, es sin alma. Es un producto de la mercadotecnia en el cual, aunque los actores sean buenos, no se salva de eso. ¡Uff! ¡Mamá! La verdad es que no traía muchas expectativas de esta película. Ya se veía venir después de que Zack Snyder tuvo también problemas. Cuando Josh Whedon tomó la batuta. Y no digo que Josh Whedon haya hecho un mal trabajo. Simplemente que se veía que... Es más, desde Batman v Superman, que la Liga de la Justicia no iba a ser lo que nosotros esperábamos. Sí, me gustó más Batman v Superman. Esta creo que la dejaría en segundo lugar. Me gustó a la par de Avengers, la era de Ultron. Y me gustó un poquito más que Thor. Y aún así, le voy a poner una calificación menor por todo lo que esperábamos de esta película. Y por todo el dinero invertido. Le vamos a poner un 5.9. 5.9. Yo sé que muchos se van a enojar conmigo, pero lo siento. Es un producto de la mercadotecnia. Yo lo volvería a ver. Pues sí, a lo mejor por los efectos especiales. Sí me gusta disfrutar de ellos. Y tal vez, tal vez después de que la vea una segunda vez podría dar una opinión diferente. Lo siento, lo siento, lo siento. Pero había mucha tela de dónde cortar, la verdad. Había muchas cosas que hacer. Y creo que esto no aporta más al universo de DC. Y siento que también, como diría Iñárritu, ahorita es una moda esto de los superhéroes. Pero estas cosas que están haciendo podrían ir en decadencia y destronar a lo que es los superhéroes en la pantalla. Hasta que nos vamos a aburrir todos y decir, ¿sabes qué? Ya no vamos a ir a este tipo de películas porque siempre es lo mismo. Mi nombre es Nes y sabes tú que me ayudarías muchísimo si te suscribes, si activas la campanita que aparece también allá abajo. Y obviamente si compartes este video con tus amigos para que yo pueda seguir haciendo estos contenidos. Así es que si te gustó, ya sabes lo que tienes que hacer. Y nos vemos en el próximo review. Gracias.